Hola chicos, ¿cómo están? Les habéis esperado hoy, miren aquí estamos una vez más en Huella Azul y bueno continuamos con nuestra aventura Soy Señor aquí en Westland y bueno nos están atacando, vamos a defender rapidito Creo que dejé de ellos anoche, les he farmado cromita, vamos a darle durísimo, a ver como defendemos de estos locos Recuerden que siempre tienen que subir la furia para ganar un poquito de avena e ir acomodando allí porque los viajes son largos Y recuerden que también se hace lo que es la... ¿Qué coño me tocó fino? Maldito Aparela, 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 mi casa, aparela, mi casa, señor, apare en mi casa, señor, apare en mi casa, señor, señor A ver, apare esto rapidito, ahí a mí que le quitamos estos locos Está bien Este Está bien Este Muy bien, señor, ahora me suelto una dinamita, te imaginas Pues una roca Este 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 es como raro, ¿eh? Me amarraba ahí con una pata y chai Quebrado para arriba, ¿qué es eso? Bueno, normal Eh... Sacamos ahí Una ventajita Menos mal que tenía la le... La le... La le... En la mano porque... Si yo ese tocado lejos Me tumban todo Ya que tenía las botas, este No son tan rápidas, pero coño Para llegar al sitio Iba hasta algún pelito ahí Y bueno, estaba farmeando, todo fino Bueno... Ah bueno, ayer Ayer ya estaba jugando Una noche Entonces... No sé qué pasó Que hay un momento en que Westland se... El servidor se reinicia, ¿sabes? No sé yo casualmente en este instante Esta matica de aquí, ¿qué pasó? Eh... Yo... ¿Y bueno? Y bueno, me salió el cañón de prueba Está bien El cañón de prueba y bueno Nada más Me tocaba el cañón de prueba mañana Fin Estaba hablando de la noche Entonces... De repente se reinicia el servidor Y me saca el... Para la pantalla O sea, me saca para el escritorio del... Del emulador ya Bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, bueno, se reinicia No salía Eh... Reinicia el juego, no sé qué vaina Eh... tal Eh... Soy como de las doce Bueno Bueno Y... Cuando voy a meterme otra vez Que hay un cañón de prueba Y bueno Me sale esto No tengo cañón de prueba Ni en la tercera, ni en la segunda Ah, bueno, sí que aquí está, ¿ve? Pero no me salía esta No salía, era... ¿Cómo es que se llama esta? La pechera... Mira la pechera de... La pechera india Entonces esta misión no me va a salir ¿La perdí? Pues salía aquí de primera Esa es la pechera india redondita La de Spirit Y yo... Bueno, me toca pues No, eso se ha perdido No me toca nada No me toca nada Ya, 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 nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no istembé Lo agarre hierro Lo agarre un poco de zus pocho de cronita Pero esto no importa Que si importa Y el carbón Eh, vamos con esto aquí Y debería llevarme en carro de moto de allá arriba Por ejemplo que tengo que sacar tela Y la tela de allá arriba Mira que es el que dicha dele Es de... Es de... Estas viendo Esta gente El comerciante ¿Dónde ves esto? ¿Qué? Entonces, coño Como un lío Me parece mucho Se agarre algo Vamos a meterla aquí ¿Ves? La maderita No hace falta meterla aquí Si te vas vaca Esto es lo que falta Que la gente Yo no quiero remotarles Lo que pasa es que ya llené Estaba en el centro Ahí tengo bastante Por si me piden Creo, pero bueno Está bien Sí Está abierto Normal Este otro rollo más Te pide 40 Yo tenía todo listo Mira que estoy usando los 3 espíritus Lo que pasa es que Los 3D de defensa Perdón El problema de aquí es que Tiene mucha defensa Es más lento que Morroco y con asma Con un cepo No sé si es algo así No sé si es algo así El problema es que es de lento No, se va lento No, se va lento Urla, urla Se nota la lentitud Lo que pasa es que Lo que está haciendo ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo aquí Ahora tenemos el bon de azúcar Ahora quita la bichita Así me llevo las dinamitas La llevo las 3 ¿A ver qué ropa tengo? Es que ya la ropa la hambre Bueno, esta ropa se aguanta Así que para allá arriba por la zona nevada No creo que Está muy rentable A ver si me llevo algo mejor Vamos a ver Por aquí ¿Qué te sirve? También lo voy a gozar Esta pechera Aquí estamos bien Era una de estas Me tocaba La misma, ¿no? Tengo otras Otra, 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 otra Ya está Sí Está el pollo Me hemos arma para hacer eso No tengo Yo iba a llevar Yo tengo una llave Yo tengo una llave Vamos a poner esto de aquí Y ya está Sí Bueno Este coño fue armía de pinga Farmía bastante Pero No sé si dejarlo aquí Ahí está Yo voy a llevarle un hacha Le panadería y hay un hacha No hay un hacha No hay un hacha Oye, ¿qué está? Esta es la curación X Me llamo una chica de... La cosa me la lleve pero no lo sé Se nos confía en estas armas del miércoles Vámonos Vayan el carro moto Y las misiones de la lleva Esto está Todo el mío, ¿ya? Ok, aquí nos dan entonces una guichita De 45 y de 541 Más 5 vidas, está bien Con 80 mil experiencias Esto es para mi necromita Y aquí Tenemos una bota con 5 lingotes de 5 montes de aleación Aquí se lingotes para armas Ojo con esto, antes no se llamaba así Antes se llamaba lingotes de aleación Bien, bien, bien Muy bien, nos curamos Y salgamos Estamos entonces en el carro en zona nevada Para Para sacar hierro más tarde Vale, es raro Por eso que le está diciendo Coño, ¿cómo no me va a salir la La cuestión esta? Y bueno, vamos a llevárnoslo para acá Un poquitico de ADN allí Y lo corremos para acá Sí, sí Espérate A ver si nos sale un aparejo Quien sabe Yo creo que voy a dejar los peroles ahí metido dentro del carro moto Porque como no voy a No voy a poner mi inventar tanto No sé Pero de repente a lo mejor me toqué unas casitas así Bueno, eso no es nada más que entre sale Oye, qué bien Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien Es que no sé No más nada, porque es que no, no me interesa La ropa sí sirve, pero es que Esto falta Si quieres sacar cuenta cuánto tengo de ropa Lo que va a hacer es que la pechera ya te da 3 Al tú tener esta pechera 3 de calor 1.5, 1.5, 1.5 son 6 Ya listo Estas botas sí, no sé Vamos a meter entonces en el carro moto Vamos para acá Un poquito de avena Otra vez Metemos esto, esto, esto y esto ahí Lo corremos para acá Y le damos Todo En el caballo Lo podemos ver aquí, pero esto no me interesa Si, si tenemos más espacio Boom Ok, porque de repente vamos a caer Y tenemos ahí Ojo que nos estamos llevando Una armadura no defensa Con 79% de defensa Tipo normal Aquí 886 Aquí debería usar esto Y eso En el caso de Ya está Porque Puño, tengo que Tengo que abrir la Abri la El puesto de los bandidos también Que se pasó el carro moto para allá Cuando vaya a casa Al Personaje Un herrito Un herrito Aquí Trabajado Equipo tranquilo A ver si es lo que es No, ya para hacer la Arrera en la mitad Ya no falta nada más Este pedacito Para llegar al 106 Coño, costado Ahí No es salmado tanto Es salmado un poquito Muy, muy, muy Un poquito Ven que es un delento Se nota la diferencia Con los DNs DNs De velocidad de ataque En ningún aspecto Coño, aquí es manguangua Que manguangua Que manguangua Me gusta cuando hay adentro Porque estoy como una lucecita amarilla No sé si con lo pasa No lo sucesita Como que siempre suena Es un bombillo Ay Refleja la luz En el muro Muy despido Esto debería llevarme al menos nada Abrimos Uh Un poco común En un común Ay, maldito No, déjate de mi Mirando Siete Siete daños Dos En una me pegó Dos No, no No me pegan nada No me pegan nada Nomás en mi copita Mira, siete puntos De ahí Mira la vida Mira la vida Me da risa La vaina No sé nada Mi cosquilla Con esta ropa Ah, bueno Mira, que quilla Esa cuerda Así en cuerda De esa Porque se está Me está viendo Cuerdita Y su madre De número De ador Un propio Chatarrero Que volar Eso De viejo Chatarrero Y el S Y usted Que no le hicieron Ande botín Vieja Vamos a su dinamita Pum No sé que aquí me dieron Un poquito No sé que Pues son Ay, maldito Si se ruide Se vino El bicho Está bien Dos picos Más de hierro Ahí Es que ese pico De hierro Que pico de hierro No me gusta Ahí Un perro Aquí La misión 886 Mira cuando quita El perro El perro Quita Por eso que le digo Que siempre Los perros Son los que son Más fuertes Antes Antes En Wessland Como en Los son Los animales Son más potentes Mira que me quita 15 Sin comparación Con Un disparo Un golpe De enemigos Si hay daño Hay un poquito De daño Pero no es Tan fuerte Como debería Tienen que Le doy Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ay Van a ver Cuánto Son los Terminen la vaina Para que Venga Que no Venga Maldito Esto si Nada Maldito Venga Maldito Venga 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 La pistola También No jodas Es una mierda No jodas Es una mierda Para el todito Niño Pero se pegan Los dos En paz Cerros Me reventó La pechera La pechera Estaba rota Pero tampoco Es que estaba tan buena Creo que no me ha llegado Este hotel Ay Tiene un bicho Es un de caña Los bugueos Con mucho espacio Estaba ahí No estaba ahí Ya está Lips Está cansado No tiene cabeza 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 Tiene cabeza Mucha Se la cortaron Sabe que había un bicho sin cabeza Ahí Ni el ave No, ni la calavera Pues Ni la calavera Esa que da miedo No tiene cabeza Ahí Me voy a congelar Me estoy saliendo así Y me voy a congelar A ver Hace todo Perros Arme Ah, pues señor Dos Es que tengo que llevármelo Porque tiene Esto sí tiene cosas Mira, tres Cuando viene otro Verga Está ya listo, listo, listo Vamos, vamos, vamos 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 Ya no más Leima contra el sol ¿Por qué tanta vuelta? ¿Por qué tanta vuelta? Está buena Creo que se me está rompiendo la pechera Todas las fuentes se las regalas Está listo, está listo, vamos Así Listo Listo Espórico Listo ¿Ves por qué vino ahí? Espalado Espalado Espaladadito Espaladito 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 así y está listo mano así ha hicimos bastante creo que hay que no bastan para ver entonces sacamos hierro no sé si dejar los recursos son raros ahí pues como voy a estar cambiando me de lugar y aquí sabe el comerciante ese loco no le tocaba de mí ok no cambiamos de este lado pero así un poquito de avena también para acá el puesto de los bandidos está ya activo pues cuando efectivo se activa aquí cuando equipamos así así dejamos aquí pues esta verga esto 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 y esto que no importa tanto me voy a hacer vamos para acá aquí vamos a matar el tipito pues tenga aproveche que tenemos el hacha y verificamos si nos sale una pareja ya está en esta actualización creo que la primera vez que subo entonces vamos a ver si que así y botón aparejo bueno pues ahora aquí no voy a usar la espada obviamente vamos a usar esta y el tipo de tambor de lejos vamos a ver si ya está viendo vamos a ver si ya está viendo me lo que le hagan a una espía de yo creo que no sé para nada no sé si uno sabe como es bueno continuo porque me llamaron en la puerta de mi casa ok digamos que vemos un bichito de esto porque siempre agarra esa piedra, yo no quiero piedra no, no entiendes estamos tontos o que? llego hierro ahí, lo que pasa es que si yo agarro ese hierro, se viene suscrito para acá que vayan a la base ese palco, vamos rápido que no me han visto mirando como me han visto, me van a ver que gente, me paro de aquí, ahí me paro de aquí, te pongo acá te pongo que, te pongo así de picotar si no me gusta nada no, no quieren que yo, ahí que me ven, ahí no, pero porque quieres picar el árbol, dios mío que deje el árbol que... que salga para ahí, miren caminen sal 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 que fue bien mira como un robador, mira nada están como bubeado viento de disparación me envía a mi son oh, ahí se viene, no se viene casi a que convive alguien por ahí vea, se asomó y se fue mira hasta ahí se devuelve sale este hierro no quiere meterle miedo aún ventana cuare vicará en pan hola misón eeeh 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 coño al revés por eso parece que no agarro todo porque siempre me pasa esto me vuelvo un 8 ahí o tres pelos verito que se puede ir si le da la gana eso es que yo tengo mi ordenadito así a ver 8 de daño a la alma fabricada 8 daño más apreté para para la carpintería en el arco está bien esto esto es necesario fuera fuera esto sí esto también esto también esto púdranse ahí entonces púdranse por aquí y tenganlo en los cuantos que si no había más un tiroteo aquí y gratis ya vienen lo voy a matar 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 dale chance para que los tipos caminen bien bien y los peces caminen con una caligua ahora me he echado misones uy me quieren descubrir te juro seguro mira hay una piedra aquí uuuh así me ves listo aparejo nuevo ok entonces aquí metemos la madera y a ver si me viene pero ole bueno esto es aquí tengo que hacer tengo que agarrar dos recursos bueno esto tengo que darle en casa ah coño no ya vamos ahí no si a ver a ver soy no pasa nada porque cuando tú te vienes a la zona de la mina de hierro el problema no es ese el problema es que la vaina cuando tú vas a recolectar tienes ese espacio ahí incómodo entonces te traes menos recursos si te es que tú si te es que tú llegue mi vaina que vayas vacío nada más con lo esencial el arma y la vaina no 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 la no algo en la mierda un caballo que hay no me lleve nada no me pase vamos llevando un poquitico de... de estreno si es de uno o no de dos de estreno es de estreno nada bueno vamos a dar todo esto en casa y nos vemos en la laguna llegamos aquí a la laguna llegamos todos nos venimos limpitos, me estaban contando que en la laguna no salía casi cáñamo y yo veo cáñamo aquí que joder entiendo que digo que no hay siempre me sale cáñamo no se si usted no le sale no se no es que sale o sale un viaje pero si sale algo pues bien está pendiente cuando tenga la lema ahí así porque muchas veces mira muchas veces mira ahí está el mapa no puede pasar pegado el agua no puede pasar por aquí no puede pasar por allá bueno vamos a pasar estos que están aquí ah ya está ah cálmate mira que hay caña no es que viste a buscarlo mira ya viene un bicho corriendo como un perro es un lobo evidente los perros ok tenemos uno este también el propio el propio basurero la defensa para ir a parmear, me parece que es mucho la diferencia se aguanta pero yo siento que eso que me quita no me lo compensa quiere decir que no me compensa la defensa no compensa el daño que me rompa la ropa con mi cuenta se viene para estar caminando así cabeza de papi que caminando para ir para el camino no es que va para allá mira, mira va para allá mira se fue, quítate se fue tuya perdida el hacería ayer se había pipicado se fue el oso, no se quise ser para allá se fue el carril, mira camina y se mueve hay galiapado bueno, el sádico para muy lento si fuera por el crítico no jodas, no sé cuánto tarda yo en matar ese bicho no, un siglo aquí caña mami ajá, ahí está es un día, es un oso ay la madre que te parió, no, pero que fatidio pana tu madre la madre la madre la madre la madre salado el salado la madre no, que la madre y ahora como me cae coño, pero si se ha atravesado eh dios donde dios se cayó madera aquí señores dios se me ha matado a todo el mundo coño, mata el el lobo, chamo, el lobo me está matando el lobo joder mató primero, lo maté yo coño, no, este tipo me va a quitar toda la ropa termínate de ahí, vale es madero, no hay una puta madera por ahí nada de ello sabes que el wendigo le pega a los animales estoy en eso una mira, por donde tengo que pasar, no puedo pasar porque hay como 50 perros en esa vaina este mundo es una heladilla el que de este mundo lo hizo como que para sacar una piedra ay no, me voy a robar ningún día te tienes que ir, ¿no? no hay una madera de ahí no hay una madera de ahí no hay una madera de ahí bichos el del bot el acompañante del bot y dos casas recompensas si está bien está bien mayor voy a abrir atrás pero no salió el bot así que no tienen que desesperarse no sé que si pasamos el tiempo, voy a ir a las 2 y 20 y si pasa el tiempo, me ponen arriba porque lo van a hacer porque son unos desgraciados la puse de arriba que le di a ella vale, yo llevo a ver lo que está ahí eso salió hace rato, pero es que quiero sacar esto a ver, quiero sacar lo que me boté ese a lo bueno, porque es rentable, que me boté cosas y este tenía una dicha de detalle es que es que van a que literal, los armadores buenísimos ahora no sale, él no va a salir más él no va a salir más nunca más nunca en la vida no va a salir más nunca si quiero agarrar el cañamo no puedo porque el otro está ahí y no se va a mover ya está si adiós oh, si, claro que sigue va a ser la cara la antorcha, el bicho no sale él no va a salir ni a pago y la tienes nada más en el bolsillo vamos a ver, tú, tú listo aquí cambiamos la pichera no, no, no quedamos con esa misma y nos ponemos esta aquí para acá y listo vamos para allá 64 con esta a esta la mataron ahora, lo puedo poner esta aquí pues se complica la cosa cuántos días quedé una ya está aquí, nos lanzamos para acá agarramos la recompensa y nos vamos a casa dependiendo de lo que nos pida ojalá tengamos para el oro ojalá 10 días son 30 minas 15 días son 45, 18 días, 48, 18 días, 51 51, 51 días para 17 días, yo creo que en menos de 15 días ya irían a lanzar las minas por qué han picado porque no pueden, ¿verdad? han picado porque no pueden, ¿verdad? cerra no pueden, ¿verdad? estos son los más malotes las plazas aquí no he escrito ya listo, tengo adecuado ya madre, ¿qué es lo que? coño, dinamita no me traje es que, ¿qué tenía? nooo, me estafaron ¿en serio? no te creo, ¿eh? no te creo, ¿eh? no te creo, ¿eh? no te creo, no me dio nada no me dio nada no te creo, no te creo no, yo me dio la del fresno no me dio un coño le digo, ¿cinco curaciones? qué zafa bien esta, la que commission es esta ¿Cuál será esta? ¿Lo que es esta? Claro, te regalaron una winch y te dicen Bueno, no te vamos a amar nada ¡Esta hueón! ¡Dios! Esperándome, ¿eh? O sea, que esta casa dentro de tener cualquier cosa Este es el problema, que tú no puedes guardarte O sea, siempre que tienes una dinámica la gasto Esto me parece raro de que Que no me dé nada Ni siquiera lo hago ¿Qué te está llorando ahí? Llore, no llore No te he acostado No te he acostado Ya está como acostado No Que está piso, ¿eh? No, pero el freno, no es que me traje el hacho Sí, este... Algodón Ojalá no me pida vainas que no tenga Me pida algo que no tengo y oro Lo que me puede pedir que no tenga Es cuerda de algodón Ahí sí, 6, 0 O arcos, vainas así Arcos de... ¿Cómo es esto? Arcos de carromolco Por eso yo no lo tengo En esa y no lo hago O no lo hago Por que pensaba que no me iban a pedir esas cochinadas Y necesitaba espacio O re arcos O re ofre O re Sí, no, yo ¿Yo recuerdas de estas? Que joder Otra espacita Vamos a ver, denme suerte, por favor Hay que nos pide el que diseñemos Y nos veremos, 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 ah no, cuando estaba a la base, obviamente, eh, vi los videos Porque si no, no, no iba a poder recortar, puede ser que no aparecían los anuncios cuando Ahorita cuando estaba agarrando los anuncios, bueno, me estoy moviendo, la mayoría los vi cuando se cae, y casi que ya después no salen, no salen más anuncios, quítate el medio, es ahí en medio, o sea bien, aquí tenemos una winchettel, 5 curaciones, una gota y 5 lingotes de aleación, ok, entonces vamos a verificar que no pide el que diseñemos de que ya se está dañando otra vez el juego con la cuestión de la ropa, a veces se dan cuenta aquí que está como, no pichos Tengo, tengo y me jodí, ya no tengo, tengo 8 horas para sacar 100 cuerda, si lo puedo sacar, pero esto y esto si lo tengo, entonces esto lo sacaría para la noche, para la tarde, en cuerda, antes que se acabe el tiempo, se sacó las 40 cuero y el eje, y la cuerda tendría que, casualmente que el carro motín son de arriba, yo creo que en 8 horas consigo esa cosa, yo sabía que me iba a pedir cuerda, no más que me pidió el eje y no me pidió el arco, de todas formas el evento que consigue en eso, todo lo relacionado con el carro motín, menos las otras piezas que son metales y cosas así, son ya prácticamente creadas en la mesa, pero lo del caballo consigue prácticamente todo, lo único que no se consigue en el lugar de doble pistolero es la, es el enlacito ese, ¿dónde está? esto, rienda, es lo único que no se consigue, de resto todo lo demás se consigue, bueno, aquí no hay nada, vamos a uno, a ver el perolero que le di, el perolero, el perolero, aquí te he gasto, cuántos tengo 7, no, yo no tengo ni cuero, 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 cuero 40 cuero, 40, cuero, ahí tenía, ya tenía 40 cuero ahí, la tenía ya en el, creo que la tenía en el, en el bolsillo, ahí es, eso se guardaba las imágenes ni sabía, no se que se guardaban ahí esto es más nada que hacer aquí con esto aquí aquí no está rota de ella Vamos a repararla ahí una vez, es si es cara No es tan cara Bueno, pues vamos a quedarnos así Bueno, buscaré las cuerdas apenas tenga el chance Bueno, cuando estoy subiendo los videos, aprovecho ahí Tampoco es que es mucho La vaina, pero Un 100, ya 98 en realidad Que era lo que yo sabía que me iban a pedir, 100 cuerdas de algodón Y pues, coño Es que jode Nada más con esto, ya es que jode Y yo dije, coño, me voy a llevar un eje de carro Me lo voy a llevar por si acaso Por si me piden Si me piden Coño, esta vaina aún, la galleta cazadera de De energía para allá y para acá Yo creo que voy a optar por entrar primero aquí, ver qué coño es Devolverme a la base Lo que pasa es que también venía de Venía de la... ¿Cómo qué? De la mina de cromita Y por eso es que no supe que era lo que estaba pidiendo el carajo Pero voy a tener que optar a hacerlo aquí Ir allá a ver qué hay Y después me llegó todo Y una vez me llegué a casa Y bueno, nada muchachos Espero que les haya gustado el video del enlace Suscríbete, si no se han suscrito Comenten, compartan Que es lo más caro que les ha salido O que me haya salido a mí Que ustedes vean Que sea rentable o no rentable Pues estos son objetos que se consiguen Pero este sí es un poquito caro Claro, aunque allá arriba saca 50 De hecho a esta fácil En 3 viajes, 4 viajes, 5 viajes Como estoy formando hierro Por eso es que me lo llevo para allá arriba Pues sabía que me iba a tocar Así que les doy un gran saludo a su juez Y hasta luego